Esta noche en Contacto, delincuencias se revitalizan y mantienen zozobra a miles de trujillanos. Ola de asesinatos y asaltos en los últimos días, incrementan la percepción de inseguridad ciudadana en la ciudad, que se ha visto consternada por el asesinato de un bebé en el Distrito de la Esperanza en manos de sicarios. Además, funcionario de confianza de Lidio Espidosa, es investigado por la apropiación de más de 300.000 soles de fondos públicos. Actual gerente de Educación de la Comuna Provincial de Trujillo, Alberto Méndez Cotrina es vinculado a los delitos de peculado, falsedad documental y falsedad genérica en agravio del Estado. Según la Fiscalía Anticorrupción, el exdirector del Instituto Indoamérica se habría apropiado de esta exorbitante suma con el apoyo del mencionado funcionario público. Yo ya he mandado un descargo a la Contraloría, ¿no es cierto?, diciéndole cuál había sido mi papel en esto, pero la Fiscalía está aperturando acá un proceso, ¿no? ¡Contacto! Esta noche a las 9 y solo por UCB Satelital.